¿Quién es folclore de verdad? ¡Sí! Es una peña esto, ¿no? Sí. ¡Yuyo Gonzalo! ¡Yuyo Gonzalo! ¡Yuyo Gonzalo, bienvenido! Pero Yuyo cuando canta, te lleva a ese lugar, al lugar donde el folclore levanta, 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 levanta y no para nunca más. ¡Todas las palmas arriba, señores, que estamos de fiesta al Morphe nomás! La gente se levanta porque tiene una energía que no se puede creer. Es un honor para nosotros que haya aceptado volver a la peña de Morphe. ¡Vamos! ¡Yuyo Gonzalo! ¡Vamos! Amame, que el silencio se envuelve locura y traición. ¡Amame! ¡Oy, oy, oy, oy! La niña del agua tiene... ¡Eres calma! La caje será perdido. ¡Casa la vida! ¡Casa la vida! Cerca, 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 Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre... ¡Gracias a usted! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias.